Bueno, ahí tiene estos momentos del segundo tiempo. Sí que todo igual que antes del descancho. ¡Sip! ¡Tara!" ¡Bien, Jules! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡ischerás! ¡Kbecca! ¡Kbecca! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Más en serio! ¡Bien, Peté! ¡Tenemos una marca! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Adrián! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Gracias! de Reservación ¡Cinque! ¡Fundance de la Escala! ¡Kinque! ¿Cuántas? ¿Quieres? ¡Cuántas dos podemos ganar con el mechazo! ¡Ah! ¡Nipe! ¡Llegará! ¡Nipe la Llegará! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Lo��고! Vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡Te borro! ¡Te borro! ¡Ya! ¡Tengo problemas! ¡Hazte cuenta que uno, dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Maldito. Maldito. Falta. En pacto. Falta. En pacto. Maldito. Maldito. En general. En pacto. En pacto. Maldito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡En el sitio! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Viva la isla! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vete, Claudia! ¡Viva, Claudia! ¡Viva, Guilherme y Celертвos! ¡Empieza! 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 ¡Bien! ¡Bien roche! ¡Bien roche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!